de la actualidad. Retornamos con más de la actualidad. Un grupo de peruanos protestó contra la nueva presidenta Adina Boluarte, además de exigir que las elecciones se realicen antes de tiempo, mientras que el presidente del Salvador, Nayib Bukele, denunció que medios internacionales atacan su guerra contra las pandillas, más en el resumen internacional de RNN. Distintos y pequeños grupos de manifestantes salieron a las calles en varias ciudades del Perú, con bloqueo de algunas carreteras en el sur para protestar contra la nueva presidenta de la República, Adina Boluarte, y exigir el adelanto de las elecciones generales. Los manifestantes piden el cierre del Congreso, que destituyó este miércoles al expresidente Pedro Castillo, quien previamente había anunciado la disolución del Parlamento, así como el adelanto de los comicios, un año y medio después del último proceso electoral en el país. A un año del trágico accidente donde perdieron la vida a 56 migrantes del Centro y Suramérica en el Estado Mexicano de Chiapas, las autoridades no han dado con los responsables ni han informado sobre los avances del caso. Según informes de organizaciones, el 2022 ha sido el año más trágico, pues al menos 853 extranjeros murieron en los últimos 12 meses en su intento por cruzar sin documentos la frontera de México con Estados Unidos. Seguimos con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien denunció que los grandes medios internacionales atacan la denominada guerra contra las pandillas que se lleva a cabo en ese país. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el jefe de Estado expresó que sin embargo hay dos cosas que no se pueden negar, que está funcionando y que los salvadoreños están felices con su implementación. El gobierno de Venezuela inauguró una exposición internacional de transporte en Caracas, por la que busca atraer inversiones para este sector. La industria venezolana, que en 2007 llegó a ensamblar 172.418 vehículos, produjo 62 unidades de enero a octubre de este año, lo que la aleja aún más de los grandes fabricantes de la región. Y finalizamos en Islandia, donde medio centenar de visitantes puede sentarse cómodamente y observar un verdadero flujo de lava hirviendo en una sala de espectáculos ubicada en la capital de este país. Tras unos minutos de explicación sobre el origen del proyecto y la vulcanología, un documental muestra las erupciones más importantes en la isla de los últimos siglos. La lava incandescente baja por una pendiente de acero rodeada de arena negra e ilumina la sala como si el sol estuviera saliendo, en tanto que el calor es tal que los espectadores tienen que quitarse las chaquetas. En las internacionales, en Manuel de los Santos, RNN.